Estamos creando un nuevo espacio dedicado a la verdad. Nos estamos preparando para acompañarte durante todo el día, con información inmediata, precisa, objetiva y constante, sin perder el enfoque humano de las historias que importan. Muy pronto vas a presenciar el nacimiento de una nueva forma de hacer periodismo en el país. Vas a vivir la experiencia de estar bien informado las 24 horas. Noticias Paraguay. ¡Nos conecta!